San Pelayo en Córdoba sigue en fiesta permanente porque el porro, su ritmo ancestral, puede ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Un proyecto de la senadora del Centro Democrático, Rubi Chawi, pretende salvaguardar las tradiciones y la herencia asociadas al porro y a su festival. La iniciativa también busca que se asignen partidas presupuestales para el fomento y difusión de este ritmo en Colombia y en el extranjero. Se reconozca el ritmo, el porro y el Festival Nacional del Porro de San Pelayo en el departamento de Córdoba como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y que adicional a eso se postule para su inclusión en la lista del patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Cultura.